Música Bueno, fue un partido complicado, Melo Santos vino con una propuesta interesante, muy típica a los que le juegan a esa prisa, que es un equipo muy bien armado, dos líneas de cuatro muy pegadas, haciendo un bloque complicado de pasar. Luego el penal hubiera sido, debió anotarlo, hubiera sido también, bueno, para la redundancia más complicado, porque era remontar el partido. Bendito Dios, es verdad, que tuvo la posibilidad de estar ahí presente, y bueno, lo invocaron, y bueno, dio la posibilidad de que el equipo estuviera con más tranquilidad. Lo que pasa es que la desconfianza es lo que me han querido generar el entorno, en realidad yo siento que la confianza siempre la he tenido, ¿verdad? El problema es que si hacen ver, o sea, si algo de un mal resultado hacen ver que uno es el villano, la desconfianza la genera, se la genera a los que reciben esa noticia. No cambio a mí, no estoy tranquilo, y confiado de que todo va a salir bien. Tengo una meta, un objetivo, y esperemos lograrlo.